Nosotros queremos la democracia en la escuela, les diría en la familia, en la escuela, en los sindicatos y en el país. Y ahora que se está revisando lo del tratado, los demócratas pidieron que se atendiera este tema en nuestro país con una actitud respetuosa, no intervencionista y hubo coincidencia. Incluso desde antes, para hablar con la verdad, en campaña yo dije que coincidía con el presidente de Trump porque estaba planteando que aumentaran los salarios en México.